Hola misioneritos de María, sean bienvenidos a este nuestro día 18 de nuestra consagración. Queremos conocer más a nuestro Señor Jesucristo, así que veamos la meditación del día de hoy. Jesús fue un niño como nosotros, pero no era un niño cualquiera. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Ya desde el inicio de la historia, luego del pecado original, Dios anunció que enviaría a su Hijo para salvarnos. Y esa promesa la fue recordando a lo largo de los años. Ya así, mucho, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, 700 años antes, dijo por medio del profeta Isaías, He aquí que una virgen concebe y da luz a un hijo y le pone por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7, 14 Otro profeta, Miqueas, 500 años antes de nacer Jesús, dijo, Y tú, Belén, Efratá, no eres la menor entre todas las tribus de Judá, pues de ti me nacerá el que ha de gobernar a mi pueblo. Miqueas 5, 1 Todo esto se refería al nacimiento de Jesús, que ocurrió en ese pequeño pueblo llamado Belén, a poca distancia de Jerusalén, la capital de Judea. Cuando Jesús nació, los ángeles anunciaron esa buena noticia a unos pastores, los cuales, mientras los ángeles cantaban, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Él ama, fueron rápidamente y encontraron a Jesús recién nacido, recostado en un pesebre, en medio de los animales, bajo la mirada amorosa de María y José, que lo abrigaban en esa noche fría con unos pañales. Varios días después, llegaron también desde tierras lejanas del oriente, unos hombres sabios y poderosos. Eran los reyes magos, que venían siguiendo la estrella para adorar al niño. Todo esto es lo que celebramos en la Navidad. Recordamos el acontecimiento por el cual llegó el Salvador al mundo, para liberarnos del pecado. Este acontecimiento que cada Navidad recordamos, sí, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Mesías, del Salvador. Pero, ¿por qué estaremos recordando esto en la consagración al Inmaculado Corazón de María? Buena pregunta. Y es que Dios nos recuerda cuánto nos ama, que envió a su Hijo único para hacerse igual que nosotros, menos en el pecado, para salvarnos. Y con ese mismo amor, liberarnos de toda esclavitud que tenemos por el pecado. Y también nosotros debemos abrir el corazón día con día, para recibir ese mismo amor, y también ese amor, darlo a los demás. Y bueno, encomendémonos también a nuestro Ángel de la Guardia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, no me dejes solo, pues me perdería, hasta dejarnos los brazos de Jesús, José y María. Amén. Y bueno, mis señoritos, la misión de esta semana, vamos a tener varias misiones, en esta etapa, en esta tercera etapa. Pero una de esas, va a ser también aprender nuestro canto, que se llama Madre María, de nuestra hermana Keiri Márquez. Así que escuchemos este canto, y cantémoslo con todo el corazón a nuestra madre, para que nos enseñe a amar a Jesús. A ser como ella, a darlo un sí con nuestra vida. Este canto nos lo vamos a aprender, y a cantar, y de igual manera como hicimos con el otro, mandarlo, para transmitir ese mensaje de amor a los demás. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida. Andaré sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar, y abrazar la cruz como tú. Amén. Y bueno mis señoritos de María, como ya les decía hace un ratito, vamos a escuchar, a cantar y aprendernos este canto, para igual como lo hicimos con el canto de Bendita María, de nuestra hermana Lolis, también lo hagamos con este canto de Madre María, de nuestra hermana Keiri Márquez. Aquí en los videos te dejamos el link, para que puedas ver el canto original, y también puedas escucharlo, y cantarlo, y grabarlo, y mandármelo, a los números que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta tarde ponemos en tus manos, en todas las familias del mundo, a todas las vocaciones, y sobre todo, a aquellas personas que se están consagrando, su corazón, al Inmaculado Corazón de Marío. Comencemos nuestra colonia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, en la tierra con el cielo. Adános hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios mío, yo creo adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te amo Dios mío, yo creo adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman Sagrada Familia de Nazaret Dios mío, yo creo para nosotros Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas Jesús, José y María os amo salvad las almas salvad las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Salvat las almas. Salvat las almas. Jesús, José y María os amas. Salvat las almas. Salvat las almas. Salvat las almas. Salvat las almas.